Hola, estoy en los estudios centrales de RT, de Russia Today, de RT. No puedo entrar porque evidentemente no soy periodista, no estoy invitado, pero quería solo mostrar un poco. Estas son las oficinas centrales. Todo es verde. Este es como ir a Atlanta y no ir a CNN. Estoy en Moscú. Así que les voy a enviar este pequeño video, aunque sea de las instalaciones de RT en Moscú. Están un poco las afueras de la ciudad, así que me vine en un taxi. Me pagué 400 rublos. 400 rublos son como 6 dólares, creo. Bueno, nos vemos.